¡Hey carrollos Rosa! ¿Cómo están? Hoy ando aquí con el señor El Magallanes bajo sexto y... ¿Por qué te hace un sexto? No, este es un tonto de hecho. Eh... Ay, no sé qué decir. Hola. Ok. ¿Qué vas a hacer, amigo? Para tapar la panza. Ok. Este... Hoy Rosa vamos a reaccionar a algunos de los videos que nos mandaron de sus covers de Tumbado en la Troca. En la Troca. Tumbado en la Troca. Ustedes saben, el primer sencillo de nuestro grupo, del exitoso grupo La Trifueza Norteña de la Sierra. Y... Sí. Vamos a checar. Vamos a checar algunos de los covers que nos mandaron y a lo mejor uno que otro video ahí donde también usaron la rola. Entonces, voy a proceder a ver con el Maga unos videos en el celular que se los vamos a poner a ustedes aquí. Y... Pues... Sí, güey. ¿Estás listo, güey? Sí, güey. ¿No has visto ninguno, verdad? No, güey. No quise ver ninguno. Quiero que mi reacción sea... real. Yo vi como dos nomás, güey. Por lo mismo. Entonces, empezamos con... ¿Con cuál, güey? ¿Con el que caiga? Sí, con el que caiga. Mientras Leo encuentre el video, amanecemos con una canción. Eh, güey. No, va a caer copi, va a caer copi, güey. Ah, sí, claro. A ver, Maga. Este primer video lo mandó el compita Santiago Ricaldi. Ricaldi y yo en bajo veinticuatro. Fierro. Fierro. A ver, va. Una, dos. Ya. Se la andaba olvidando, ¿viste? No, 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 no. Me lo compa Tony. Y Melody. Puros correos grabados. Así es, compa Ema. Que chile, compa Ana. El Mahói. Ay, no más, carnal. Ay, no más, carnal. Ok, me gustó. Ah, no. Watcha, watcha, watcha. El final trae... ¿Dirigido? Por Trae créditos y todo Al final no me he dado cuenta Ok Trae producción el morro Tus opiniones wey, tus impresiones Mis impresiones El requinto Es otro boleto, literal Porque es otro boleto Vean el tutorial, hice un tutorial de esta rola Este, no pero Me gustó que le metió su esencia a él No se apegó tanto a la versión original Pero está chido Yo, ok wey En flow, la neta, digamos Un 9.5 wey, porque la Guitarra como que le agrega flow Tumbado a la rolita Pero si me tengo que quejar Que primero se vio como que se le andaba Olvidando la letra Y luego le cambió la letra wey En ninguna parte dice ando tumbado En la troca wey Pero estuvo bueno Un 9 Un 9 ahí al compita Tú wey Ah, yo le voy a poner unos 7 wey Ah, que culero Pero saludos al compita Saludos a los que estaban grabando wey Que le siguieron ahí la cura también Y guacha wey No, ahorita que iba a poner el otro Que lo iba a buscar No había observado bien Pero Este video Fue grabado Desde un café internet Al parecer Ah, no mames Guacha Uy, si es cierto El compita Oiga, me da media hora Cállese mi tumba Oiga, si me presta el fornay Ah, mira Este lo publicaron En mi grupo wey Lo publicó el compita Miguel Ángel Alfaro Dice aquí Este está cortito Ah, no mames No mames Está tumbado En la troca Ok Este Chale No sé qué decir wey No sé qué decir wey Ok, vamos al siguiente Uno que sí sea un cover A ver Este lo mandó El compita Carlos Sandino Lo publicó ahí en el grupo de Facebook Ahí va Vamos a ponerlo Fierro Bueno, banda de Luego yo y sus compas Pues me puse Mi nuevo tacuache Para cantar esta nueva rolita Que pues al chile está perra Espero les guste Espero pues que el leo la vea Sí la vi Que Tumbado y la troca Que Tumbar Un poquito ¿Ya? ¿Ya me tocó esto ahí? No, eso no... ¿Por qué, güey? Estoy... ¡Sí! ¡Sí! ¡Siguiente video! ¡Simón! Ok... El siguiente, raza, la neta, no tengo el nombre de quién lo mandó. Y este sí lo vi, güey. Este es de los días que te dije que había visto algunos. Este me gustó un chingo, güey. Pero bueno, ahorita ya no te spoileo, pero... Raza, si encuentro el mensaje de la persona que me lo mandó, porque la neta se me perdió acá entre la bandeja, les voy a poner el nombre, porque se rifó macizo, güey. Y si no, ahí en los comentarios, si está el autor, ahí hágase presente, compito. Vamos a ver, vamos a mostrárselo al señor El Magallanes. ¡Gracias! 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 Está muy placoso, güey. Está muy placoso, este... 10, ya. 10, así. 10, así. Exento. Sin examen, joven. ¡Felicidades! es. Wey, la neta se rifó bien macizo. Como les digo, les vamos a poner por aquí el nombre del que me lo mandó. Si no, compita, la neta se rifó y hágase presente ahí en los comentarios. Sí, muy perro, muy perro. Vamos con el siguiente. Este lo mandaron los compitas, se me bloqueó el celular, pero lo mandaron los compitas. El compa Adonai o Adonai, no sé cómo se pronuncie. Adonai Córdoba Pérez nos mandó su versión de tumbado en la troca. Mala verga, tiene un matamoscas, wey. Sí, wey. Wey, no sé quién eres, morro, pero te voy a copiar esa cura, wey. Ahí está el maga, wey. Se rifó, se rifó con el final. Wey, el matamoscas es qué perro. No sé, wey. Tiene como alguna funcionalidad ponerle algo aquí al quinto o a la guitarra. No sé, wey. Por si se acerca un borracho latoso. ¡Órale! Que se le vaya la onda, wey. Si maté una mosca así con tu bilira, wey. ¡Pum! ¡Ah, qué perro! Muy, muy bonito este. Perrón. Es... Al momento son los más tumbados, eh. Ellos sí le aplicaron como grabamos la rola, porque Raza, ustedes no saben, pero es el corrido más tumbado del mundo, el tumbado en la troca, porque se grabó tumbado. ¡Tumbado en la troca! ¡Tumbado en la troca! ¡Tumbado en la troca! ¡Tumbado en la troca! ¡Tumbado en la tienda, wey! Por estarme riendo, no le había puesto atención. ¡Fire, fire! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey, da risa! ¡Otra vez, wey! ¡Uy, perro, wey! ¡Ay, felicidades! Este, gracias por seguirnos la cura, neta. Rifado. Está muy placoso, está muy placoso, está muy perro. Lástima que le hayas cambiado la letra de tumbado en la tienda, porque ahora te tengo que demandar, pero gracias por mandar tu video. No, rifado, rifado machín, wey. 10 de 10. Le metió ganas, wey. Le metió un día y está... Está cantado con ganas el tumbado, wey. Ahora tenemos por acá, esta versión del compita Daniel del Ángel. Ahí está ahorita. Ok, yo tengo que mencionar, wey, que el vato hasta ahorita es el que trae más flow, la neta. Sí, sí, sí. Esos lentes, las cadenas, este... La gorrita. Muy bien. Muy bien. ¿Tu opinión, Maga? Pues, trae flow. Esa es mi opinión. Trae flow. Creo que es el que canta más parecido a mí también hasta ahorita. Ok, gracias a los que siguen. Igual no tenemos los nombres, porque, no sé, se extraviaron. No, la realidad es que yo le pasé unos, pero se me olvidó colectar los nombres. Una disculpa. Pero gracias por mandarme a mí también los videos. Pero ahí va. Vamos con el primero que le mandaron al Maga. Ok. Como que le falta iluminación, ¿no? Como que hay una persona. Aquí, ¿no? Tumba de la roca. 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 Sí, 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 cumplieron así Toda la letra como va Y nos hubiera gustado verlos Nos gustó tanto que hasta vamos a hacer Una coperacha para apagar la luz No, pero muy chingón Perrón, a ver Acá tengo otro de los que me mandaste Con guitarra de los Beatles Tumbado en la troca Estoy 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 tumbado en la troca Ay Siento que Esto es como lo más cercano Haber hecho una colaboración Con Alejandro Fernández Como la voz Está perro, güey Canta perro, güey, la neta Bueno, a mí me gustó Canta mejor que nosotros Lejos, güey, lejos Machín Y la neta Ahorita estaba pensando Ahora los entiendo Güey, ya va a decir otra cosa Porque sí le dio como Más vueltas Sí, 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 sí La neta extendida Pero todavía no se la aplicó, güey Así Acá tenemos otro, maga De los que me mandaste Ahí va tumbado en la troca Sale Lumbado en la troca Lumbado en la troca Lumbado en la troca Lumbado en la troca He sido interrumpido por el barrio Por el barrio Ya perdón ¿Qué dijo tu jefe? Ya paren sus pendejas Si van a venir a cenar o no Nos quedamos en la parte de tumbado en la troca Creo Estoy tumbado en la troca Puntos extra porque el video estaba en blanco y negro Está más artístico ese pedo Sí, puntos extras por el cambio de armonía Fierro A ver, este es el compa El portillo 18 Dice Se me barra el slap en el bajo Ando algo tronco Humildad, humildad ante todo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho se apegó, parece que no, pero se apegó mucho a la base que grabó el Carlos del bajo, muy bien Ah, se los teníamos que decir Raza, no grabé yo el bajo, perdón Estuvo bien wey, me hubiera gustado más que bajara con una guitarra de 6, no Fender, con las dos manos, hubiera estado más perro Pero estuvo muy chingón Pues creo que son todos wey, son todos los que entramos a ver Pues gracias, gracias a todos los que mandaron videos, covers y así Pues aquí nos la pasamos viviendo sus videos Y pues gracias, gracias por mandarnos y seguirnos la cura con Tumbado en la Troca La neta, Raza, de corazón, muchas gracias Y pues esperen, esperen ahí a ver cuando viene algún otro sencillo de la Trifuerza Norteña de la Sierra Este grupo va empezando, pero venimos con todo, oiga Porque ustedes saben, nosotros venimos desde abajo Ahora todos nos tienen envidia, entonces ya lo logramos Muchas gracias por ver Raza, muchísimas gracias a los que mandaron sus videos Hay una disculpa a los que se nos fueron los nombres, perdón la neta Pero pues gracias, gracias por andar acá, espero que les haya gustado el video Maga, gracias por acompañarme aquí en el canal Gracias por venir hasta Guadalajara para que hiciéramos esto juntos Vine a otras cosas también Ah, digo, no, 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 sí wey La Trifuerza Norteña de la Sierra, wey Es muy importante Sí, 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 es importante Hay que poner a Carlos aquí, wey Raza, gracias por ver Vayan al canal del Maga, chéquenlo Ahí para que si quieren ver el tutorial de Tumbado en la Troca Para tocarlo bien, ahí lo pueden checar Ah, JCCR TV también tiene un tutorial de Tumbado en la Troca Por si lo quieren checar Y pues, creo que ya es todo, wey, tú Ya, ya es todo, ya Estoy esperando que digas, vámonos y nos vamos Fierro, bye Bye